¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Rostri, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League En el vídeo de hoy te voy a enseñar un nuevo torneo que se ha formado en España de Rocket League Del cual soy embajador Te voy a contar cómo registrarte, qué es todo lo que contiene Y después vas a ver un gameplay en el cual estamos ya hablando más distendido acerca de toda la movida que se ha formado ¿Vale? Vamos con el Rostri explicando el torneo Familia, os presento la Imagine Arena Masters Una nueva competición creada por la LVP con más de 120.000 euros en premios ¡Ojo ahí! En esta competición puedes participar en muchísimos videojuegos Son cuatro temporadas y en esta primera temporada hay cinco videojuegos Entre los cuales está Rocket League Hay una cosa muy guapa de este torneo y que a mí me ilusiona Y es que vais a poder apuntaros solos Y es que no hace falta que tengáis el equipo conformado Vosotros vais a poder apuntaros y se os va a emparejar con otras dos personas Evidentemente mola más si tú vas con tu equipo de toda la vida, con tus colegas Pero, joder, yo sé que hay mucha gente que no tiene a nadie con quien jugar Y esta es una oportunidad súper chula para conocer gente y participar en este torneo Aquí estamos nosotros, que vamos a ser los embajadores y representantes de Rocket League Pero tenéis también torneos de Brawl Stars, Clash Royale, Fortnite o Rainbow Six Mola que flipas Ojo, severos embajadores Mira que refacherito, madre mía, que fresco ¡Qué guapo soy! Es una competición completamente gratuita y está abierta a toda España Y lo interesante no es solo el premio Ojo porque os voy a explicar el formato Son cuatro clasificatorios en los cuales las finales de cada clasificatorio Van a ser streameadas en mi canal de Twitch y comentadas por mí O sea que el lameruzo que tenga el valor de llegar a esas finales Además de poder clasificarse para los playoffs y optar a los 3.600 euros de premio Va a ser casteado en mi canal viéndole mogollón de gente Es una oportunidad de oro para todos aquellos que queráis meterle caña a Rocket League ahora en verano Y no tengáis ningún torneito a la vista Los ganadores de cada clasificatorio se irán a ese playoff ¿Vale? Ahí tendremos cuatro clasificados para los playoffs Y los otros cuatro clasificados será por puntos Dependiendo de las posiciones en las que queden los clasificatorios Entonces si tú te apuntas a todos los clases Si quedas segundo, cuarto y tercero Aunque no los hayas ganado Muy probablemente por puntos te hayas clasificado sí o sí para los playoffs El primer clasificatorio es el 5 de junio Así que todo el mundo va a apuntarse El link está en la descripción y en el comentario fijado Os voy a enseñar cómo apuntaros Os va a redirigir a esta página Y simplemente pues os venís para aquí abajo Y aquí tenéis los clasificatorios Nos apuntamos al primero Aquí le damos a inscribirnos Y luego pues es súper sencillo Y le damos a inscribirnos Y aquí ponemos nuestra movida Yo me voy a registrar con Google Que siempre suele ser más sencillo Si tenéis ahí un Gmail O va a ser easy peasy Ya tendríamos la sesión iniciada Ahora lo que tenemos es que darle a inscribirnos Y nos va a poner cuál es nuestra cuenta de juego Vale, pues elegimos Vinculamos Y aquí tendremos que poner nuestros datos de nuestra cuenta Vale Listo Ya tenemos vinculada nuestra cuenta del juego Vale Le damos aquí a cerrar Vale Y ahora que tenemos estas dos cosas verificadas Le damos a inscribirnos Esto está muy guay Vale Porque nos vamos a poder inscribir O bien con nuestro equipo O bien solos Oye No tengo amigos Pues tranquilo Porque nosotros Os proporcionamos unos de oficio Si vas con tus amigos Le das a con uno de mis equipos Si vas solo Pues le das a solo Importante Si le das a solo Vas a estar pre-inscrito Y Se te van a asignar A dos compañeros Importante Que tú accedas a la página En el momento en el que te dice Dentro de cuatro días 19 horas 19 minutos Vale Para hacer el check-in Es decir Para que Tú y tus compañeros Os presentéis en ese momento Y ahí le darás a check-in Y Ya podrás Jugar con tus compañeros Te aparecerán quienes son Les agregas Y todo será sencillo En el caso De que vayas Con dos colegas Tienes que hacer lo siguiente Te vienes a tu perfil Y le das a Equipos Porque Tenemos que crear un equipo De hecho Me han invitado el equipo Dark Fighters De Rocket League Lo siento No puedo jugar con vosotros Lo que tendréis que hacer Será darle a crear equipo ¿Vale? Elegimos el juego El nombre del equipo Pues somos la Rosdry Army Contraseña de acceso Pues ponéis la que sea 1, 2, 3, 4 Inhackeable Y seleccionas Tu juego de confianza En este caso Rocket League Ahí estamos Te tengo Crear Perfecto Tendremos creado ahora Nuestro equipo Y ahora Lo que tendremos que hacer Es invitar a nuestros jugadores O sea Esto es Verde con Asasuna Oye Es muy sencillo ¿Vale? No tiene pérdida ¿Vale? Le hemos creado Y ahora invitamos A nuestros amigos Vamos a invitar Jugador Tu compañero Te dice el nick Que se ha puesto Pues yo me llamo Roberto Pues busca Roberto Y te va a aparecer aquí ¿Vale? Y le das Y simplemente A él le va a salir Una solicitud ¿Habéis visto la solicitud Que me ha salido a mí antes? Pues él Dentro de su apartado De equipos Le saldrá Esta solicitud Así que la aceptará Una vez Tengáis El equipo Conformado Y así que Os podréis Os podréis ir Al apartado De la competición Darle a Inscribiros Y darle a Con uno de mis equipos Y Pum Meter al arroz Driarmi dentro Madre mía Alineación En este caso Pues tendréis que poner A vuestros jugadores titulares Debería a los tres jugadores No me permite Pero vaya Le daríais a ok Y Ya estaría Recordad Tenéis el link En la descripción Y en el comentario Fijado Apuntaos todos Porque es algo Súper grande Es de lo más tocho Que se ha hecho De Rocket League En el ámbito nacional Y yo estoy Súper emocionado Por ser embajador De este proyecto Os veo en el campo Bueno Y ahora vamos a echarnos Un maravilloso Combate de 2 vs 2 Dale ahí cañita Vamos a jugar Y os voy a ir contando Un poco El cómo se ha montado Esto Porque De veras Que ha sido Una absoluta locura Pues aquí estamos Vamos a ver Onis en mi equipo Y Panda Y Mario Que llega tarde Mario Por favor Aquí está Pues chicos No sabéis la ilusión Que me hace El poder colaborar Con el VP Para que Podamos traer Este pedazo de torneo Para quien No la conozca demasiado El VP Es la Liga de Videojuegos Profesional Hacen Los mejores torneos En España Y que se hayan interesado Por Rocket Y por nosotros En esta comunidad Flipas Estoy muy contento Y mola Porque no es El clásico formato De vamos a hacer Un torneo Y tal Sino que Han dicho Mira Confiamos en ti Y en tu comunidad Y vamos a hacerlo En tu canal O sea que Eso es lo que más me mola Sabes Que no es que simplemente Llega el influencer Ojo Le pegamos Uy Que no es que simplemente Llega el influencer Y ponga su carita Y ya está Sino Sino la full confianza En lo que nosotros somos En nuestra capacidad De comentar Y eso mola muchísimo ¿Me la vas a pasar? Eso no era un pase Era una putada A ver Ataca 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 Bien Hay que ganar este partido Que yo no compito Pero Tenemos que dar Buen papel Si somos embajadores Somos embajadores Busco tiro directo De hecho Si Ojo Creía que tenía Menos turbo Sabiendo que tenía Esa cantidad A lo mejor Podíamos haber buscado Un aereal Este señor Que le pega fuerte Nada demasiado larga Hostia He puesto un pase de 10 No pasa nada Eso me ha dolido Pero no pasa nada Porque hacemos esto Y esto debería ser Si te eché Es buena para compi Vamos Ahí está Pues decidme tío Si os vais a apuntar o no La verdad es que mola También porque son 4 Clasificatorios distintos Y si no os viene bien El primero Pues seguro que lo siguiente Sí Ahora en veranito Es el mejor momento Yo estoy muy ilusionado De ver a ver cuánta gente Se apunta en el primero Y Sinceramente Después de Haber estado Bastante tiempo Sin comentar Porque ya sabéis Que los mundiales Y eso No lo he estado comentando Yo El volver a los micro Y volver de esta forma ¿Sabes? Con un proyecto 100% A mis espaldas Es algo maravilloso Un buen tiro Me la ha tirado Al palo contrario Podía haber Aguantado en el primer palo El máximo tiempo posible Pero yo no lo veía claro Aquí estamos El marion Para haber llegado tarde La verdad es que Los 50 se los hace bien Bien buena Cuidado que no nos bumpe Este señor Nada Cero problemas Sal tú Sal tú Ahí está He robado el turbo A lo mejor eso está un poco feo Ahí no llegamos Ahí aguantamos Bueno Vamos a ver Two versus one Versus Rosary La verdad es que Hemos sacado muy bien Ojo Este tío me tiene turbo Ah, sí que es Sí tiene No se ha mentido Vale Le robamos este Dale fuerte Uf Uy, uy, uy Uy, uy, uy Entre que me lo mataban Entre que se había metido En portería y demás Compi Tenía pocas papeletas Madre mía El señor por los bumpeos No llegó Buf Calma, calma, calma Calma y posición Calma y posición En caso de dudas Rockley Calma y posición Buena Aguantamos Aquí Zero pressure Zero pressure Wait, wait, wait Wait Perfecto Tío, no se ha hecho un quiebro Le he tenido que bumpear Ha sido sin querer No tengo turbo No debería de avanzar mucho Vale Esto aquí Y esto por aquí Perfecto Muy bien Pues salimos ¿Lo matas? Vamos Ay, creía que ibas a ir a la bola Miui Oh, oh Ja, ja Classic prejump Ahora Molestamos aquí Ese señor no tenía turbo Con vuelo Bien Buena pressure Ahí tienes disparo Revientala ahí Bueno El tiro Podría haber sido mejor No tengo turbo Tío tampoco, eh Perfecto Era el último Entonces yo ahí no podía lanzarme Si mi compi Que es lo que ha hecho Cogía inercia Y el turbo de ellos Podría hacerlo Vamos Y ahora aquí Full de mango Ahí Cuidado, cuidado No te la juegues No te la juegues Aguantamos Ostras Me ha reventado Ja, ja Creía que había volado mal Eh, no sé Subestime a rival Creía que no iba a ser capaz De engancharse de la sideboard Para poder pegarle Bueno, pues nos va a tocar remontar Bien Se lo hacemos Se lo explicas Uy Diosito Te vi a este turbo Perfecto Vamos No Salvamos al mundo No Volvemos a salvar al mundo Oh, qué pena Ahí, compi Confío en ti Ojo Te la has jugado, hermano Te la has jugado Que flipas Uy, 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 uy Vamos Das man boy Joder, me ha pegado un petardazo Ojo Dime que sí El momento ha llegado ¡Ah! ¡Ay! La hemos tenido, tío La hemos tenido Espero no tener que arrepentirme Esto por aquí Esto por acá Bien Ningún problema Al panda ese Le estamos defendiendo Bien Esa debería ser para compi Porque él tiene el primer palo Perfecto Eh Te van a presionar No me fiaba Bueno, nos están dando hueco, ¿no? Eso está bien Sigue, sigue tú Sin miedo A este señor No hay que darle Espacio Al Mario Bien Bien Uy, uy, uy He visto lío En su mirada Ese no tiene turbo La dejamos al medio Uy, qué bien presionado Wow La hemos sacado De libro Y ahora One versus one Uuuu You touched my La 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 Vamos Solo necesitaba una oportunidad Le he mirado cara a cara La verdad es que me ha atacado muy lento Y ese doble salto Es maravilloso Pues nada, familia Hasta aquí el vídeo Recordad Apuntaros a El torneo Y nos vemos En el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ha ha